Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Ahora diga conmigo Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Soy salvo Pon atención Por gracia no por obras Por medio de la O sea que ni la gracia Funciona sin Entonces lo principal cual es Exacto Entonces anótalo Aquí lo principal es La fe Porque la fe Activa la gracia Que me hace salvo Algunos de ustedes ya se fue al cielo Algunos hemos tenido algunas experiencias Un poco Fuertísimas En la presencia de Dios ¿Verdad? Pero No Tampoco me he ido al cielo Aquí estoy De carne Me imagino que tú también Lo que quiero decir es Eres salvo por la fe Sabes que cuando mueras Vas a ir a la presencia del Señor eternamente ¿Sí o no? Y no estás sintiendo nada Pero la fe está ¿qué? Activa Ahora pon atención Porque para poder enseñarte todo el Espíritu Santo Y todo lo que Dios tiene para ti El paquete completo Lo único que tienes que hacer es aprender a usar la fe Por eso te digo La fe es el mayor capital que tienes Para todo Si lo quieres hacer en tu carne y en tu esfuerzo nada más No va a funcionar Pero si le podemos a creer a Dios como niños Por eso él dijo El que no fuere como un niño No puede entrar en el reino Entonces mira Si la salvación que es el más grande regalo Es la vida eterna Lo que hace que en lugar de quemarnos en el infierno Vayamos al cielo y estemos con él No son tus obras Ni siquiera tu conducta Es la fe en la sangre del Hijo de Dios Que perdonó todo pecado Si la fe es capaz de llevarte al cielo Dime de qué no es capaz Yujú Más el justo Por su fe Vivirá Su fe No la fe Su fe Tú no vivís por mi fe Tú vivís por la tuya Ahora sigo acá Gálatas capítulo 3 verso 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está maldito Todo el que fuere colgado en un madero Esta fue la base fundamental De la serie de bendecidos bajo juramento 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles Ponga atención Afín que La más grande de las bendiciones No es ni la abundancia Ni la multiplicación Es su presencia Es decir Viene Dios y te dice Te voy a multiplicar Abraham Porque no tienes hijos Te voy a enriquecer Y te voy a bendecir Pero además de eso Mi persona Pasará a ser tuya también Su presencia Sigo Dice acá A fin de que Por la Por la que Recibiésemos la promesa Del Espíritu Ahora Pregunto ¿Cómo sé que tenés fe? La única manera Que no puedo saber Que tenés fe Es que me digas Que Has conseguido Por medio De la fe Y que Estás Esperando Llegar a conseguir Por medio De dicha fe A fin de que Por la fe Recibiésemos ¿A qué nos lleva la fe? ¿A qué? ¿A qué? A ver todos ¿A qué nos lleva la fe? ¿A qué? A ver todos Digan Recibir ¿Recibir qué? Todo La gente ve el templo No la fe Porque está loca ¿Quién es el materialista Entonces? ¿Nosotros O los que están viendo Lo material? Y a veces La gente Te juzga De lo que tenés Diciéndote A ti materialista Cuando el materialista Es él Porque si no lo fuera No te estaría juzgando Solo un materialista Juzga a alguien De materialista El que es espiritual No anda juzgando eso A propósito Envidia La gente que te envidia No tiene envidia Porque tú tengas algo Tienen envidia Porque no lo tienen ellos Porque si lo tuvieran ellos Está bien Pero si lo tenés tú Está mal Tú no puedes Progresar espiritualmente Con envidia Dentro de tu corazón No se puede Ojo A fin de que por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Santo Ahora di conmigo fuerte La promesa ¿Qué vamos a recibir? No solo las promesas Hay promesas Y promesa Dios tiene muchas promesas Pero su promesa Es su presencia El Espíritu Santo Ahora bien Esta promesa La hizo Dios Si yo quiero que Dios Cumpla sus promesas ¿Por qué no habré de querer Que cumpla su promesa? Para Él cumple su promesa Porque no creo que Dios Mienta Y no creo que no sea fiel Para cumplir su promesa Él es fiel para cumplir Lo que promete Dice la Escritura Lo único que te necesita Pedir es Créeme Créeme Pero su promesa Es tan grande Que nuestro cerebrito No le agarra la onda Y cree que no es posible Pero si es posible Yo no sé Si ustedes Pueden encontrar Una obra Más grande Incluyendo la creación Incluyendo la creación Una obra Más grande De parte de Dios De venir y decir Aquí estoy Y habito en ti Una obra Más grande Que esa Yo ya no encuentro O sea No hay No hay otra obra No sé si me estoy Explicando No hay otra Maravilla Más grande Que el hecho Que Dios Diga Voy a habitar Dentro de ti Voy a estar Contigo Y voy a estar Sobre ti Ya Conmigo En mí Sobre mí Ya que más quiero La gente No extraña Las prédicas De su pastor Te lo puedo Prometer Ahora pueden En youtube Sopotosientas Prédicas Y en cualquier red Y en cualquier canal No extrañan La música Porque también Están todos los Virizados Lo que extrañan Es la presencia Tangible Del Espíritu Santo Eso es lo que queremos Y ven